¡Contigo! ¡Banda! Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, no pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, me acompaña mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, si en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó Que el alma me partió Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, voy a hablar de todo, voy a hablar de todo, voy a hablar de todo Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? Que el alma me marchió Que el alma me marchió Marchió Marchió